Vivimos en un mundo de cables. Revisamos nuestro correo electrónico, cargamos páginas web de Internet, compramos, vendemos, descargamos archivos. Las cuentas de archivos compartidos ocupan casi la mitad del tráfico global de Internet, pero la mayoría de ellas son ilegales. Cada uno de nosotros al descargar libros, juegos de ordenador, música y películas de fuentes no verificadas puede ser sentenciado a prisión. El peredicto judicial reciente contra la página web sueca de archivos compartidos, La Bahía Pirata, demuestra que las compañías de los medios globales han declarado la guerra a gran escala, a la piratería en Internet. Pero los activistas del intercambio de archivos advierten que la lucha por los derechos de autor puede finalmente poner en peligro la libertad misma de cada persona. Es por eso que optan por su propio sendero. Y este es el camino del pirata. Suecia, la ciudad de Malmo. Magnus se mueve por la urbe en bicicleta, aunque aquí el tráfico no sea tan intenso. Afirma que el verdadero tráfico está en las redes punto a punto. BitTorrent funciona del siguiente modo. En cuanto la primera persona obtiene una pequeña porción del archivo, empieza a compartirla con otros usuarios. Cuando accede a la segunda porción, la sigue compartiendo como la primera. Es decir, nadie comparte el archivo completo, sino que cada uno lo hacen fragmentar. ¿Y qué papel juega la bahía pirata en esto? En realidad, ninguno en la actualidad, porque la bahía pirata no participa en el intercambio de archivos. Una de las 100 páginas web más populares de Internet, la bahía pirata, proporcionaba a los usuarios los vínculos para miles de archivos multimedia desde el año 2003. El servicio era gratuito para todos los partidarios del intercambio, pero la mayoría de los ficheros enlistados tenía derechos de autor reservados. Esto no es un robo, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista legal. La ley sueca lo dice de tal modo, que en realidad no estás cometiendo un delito, sino que solamente estás dando referencias de material pirateado. No obstante, el 17 de abril de 2009, un tribunal sueco declaró culpables a los cuatro fundadores del sitio web por haber expuesto al acceso libre material con derechos reservados de autor. Nos hemos planteado la cuestión de si los cuatro hombres que estaban procesados en esta causa actuaban para ayudar a otros a intercambiar archivos o si estaban cometiendo delito. Obviamente eso era. A los cuatro cabecillas de la bahía pirata se les sentenció a un año de prisión y a pagar 3,6 millones de dólares por el daño producido a los dueños de los derechos de autor. Ya hice el pago y aquí lo tengo. ¿Pueden verlo? Les debo 31 millones de coronas suecas. Bueno, solo bromeo. ¿Quieres decir que no tienes nada de dinero? Pues bien, y aún si lo hubiera tenido. Antes quemaría todo lo que tuviera y no les daría ni las cenizas que quedaran de ello. En tanto, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, OIFP, junto con gigantes mediáticos como Time Warner, MGM Universal, demandaban 30 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas solo por la bahía pirata. Sus grupos de presión en Suecia presentaron evidencias que planteaban que el sitio era una industria completa de ingresos multimillonarios, cuentas en paraísos fiscales, fondos fiduciarios por todo el mundo, algo que la bahía pirata rechaza rotundamente. Esto es como en el hockey sobre hielo. Los creyentes han ganado el primer periodo, pero son tres periodos en total y estoy seguro de que nos desquitaremos en el segundo periodo y ganaremos en el tercero. Al cabo de unos días de dictadas las acusaciones, en abril, los abogados de la bahía pirata impugnaron que Thomas Nordstrom, el juez que sustanciaba la causa, manifestaba hostilidad hacia la defensa, dada su afiliación a los grupos de derechos de autor de Suecia. Posteriormente, cada defensor apeló a la sentencia mediante recursos individuales. Fue una resolución muy importante por parte de la Judicatura y envió un mensaje potente a otros piratas. Descubrimos que cerca de 30 sitios de descarga torren, similares a la bahía pirata, pero no tan grandes, cerraron justo después de la declaración condenatoria del juzgado. Así es que creemos que el veredicto es muy efectivo. Per Strombach es el portavoz de la agencia antipiratería de Suecia, la que funciona en ese país desde finales de los años 90. El departamento comenzó su actividad luchando contra la reproducción ilegal de VHS, CDs y DVDs. Pero en los últimos seis años, su objetivo principal es la piratería en línea. El procesamiento de los cabecillas de la bahía pirata fue uno de sus éxitos. Actualmente, tienen esperanza de que la nueva legislación de la Unión Europea sobre derechos de la propiedad intelectual ayude a establecer orden en Internet. Puedes ir al operador de banda ancha y decirle, este número IP está compartiendo mis contenidos. Necesito detalles de la persona que posee esta cuenta. No obstante, en este caso, te hará falta la orden de un juzgado. Te contestarán, bien, tráenos la orden judicial y te daremos los detalles del suscriptor. Esto hará posible que los propietarios de derechos puedan ponerse en contacto con la bahía pirata y decirles, dejen de compartir mi material o nos veremos en instancias judiciales. Pero es exactamente contra esto que los activistas de la piratería están reclamando. Sostienen que así se derivará a una sociedad del gran hermano, en la que cada persona con computador podrá ser vigilada, escuchada y puesta tras las rejas. Por eso creen que ha llegado la hora de protestar. Esta manifestación, que tuvo lugar en el centro de Moscú en abril de 2009, tenía como objetivo apoyar al sitio web La Bahía Pirata, mientras que el proceso judicial todavía estaba en desarrollo en Suecia. La legislación sobre Internet es absurda, no solamente en Rusia, sino que también en Suecia y muchos otros países. Pensemos que las autoridades te hacen de cargos y se llevan tu computador. Pero al final, si no pueden probar acción criminal cometida, siempre pueden encontrar algo en tu disco duro, porque allí siempre habrá algo descargado de alguna página web. De este modo, se criminaliza a todos los usuarios de Internet, y esa es una situación muy insana. Sasha Bidin es conocido por los partidarios de la piratería con el seudónimo de Copylefter. Él y sus amigos han organizado algunas acciones de protesta para advertir a los jóvenes de las amenazas que ven en las leyes vigentes para la comunidad de Internet. Aplica spray acá, las letras requieren un poco de trabajo. El letrero dice, libertad, igualdad, piratería. Bidin cree que lo necesitarán para su próxima manifestación y prevé que habrá muchas más. Lo que está en juego para él no es la oportunidad de descargar música o películas. Se trata de la filosofía del intercambio de archivos como parte de la cultura humana actual. No hablemos de los piratas que venden discos DVD en las calles. Estos comerciantes no tienen nada que ver con nuestro concepto de la piratería y el intercambio de archivos. Solamente están haciendo un negocio, el que es muy tenebroso desde el punto de vista ético. Este es un vídeo hecho durante una operación a gran escala realizada por el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos de Rusia. La policía indagó más de 50 puntos de Moscú en donde se producían y vendían DVDs falsificados en grandes cantidades. Decenas de personas fueron detenidas y se iniciaron 60 causas penales. El departamento sostiene que la mayoría de las películas encontradas habían sido filmadas desde las últimas filas de salas de cine. Hemos detenido a decenas de tales camarógrafos. Hemos confiscado sus equipos e iniciado causas penales contra ellos. Así es que los piratas ahora se ven reducidos a componer filmes a partir de pequeños fragmentos de sus películas. Algunas copias solamente tienen las dos terceras partes del contenido original de la obra. En cuanto al vídeo, viene grabado desde diferentes ángulos. Obviamente lo han filmado en varias salas de cine e incluso en países distintos. Incluso la parte de una película requisada había sido doblada en China. Los vídeos grabados en el cine suelen verse granulados y a menudo se escucha el murmullo de la gente que ha estado alrededor a la hora de la grabación. A pesar de ello, se estima que 9 de cada 10 películas piratas en DVD que se venden en las calles han sido filmadas con una videocámara dirigida a la pantalla. Lo que significa que sus operadores podían moverse libremente. Si tiene disponible una copia ilegal mientras la misma película se está exhibiendo en el cine, claro que eso tendrá un efecto. Jonas Danloff es presidente del mayor proveedor de vídeos en Escandinavia. El proyecto fue lanzado en 2002 y colabora con diferentes distribuidores tales como Warner Brothers, 20th Century Fox y otros gigantes mediáticos. Danloff dice que el resultado del juicio sobre la bahía pirata fue una gran victoria para la industria. Yo no diría que en el largo plazo, si lo miramos con una perspectiva macro, Los protagonistas produzcan un efecto positivo en la industria. Lo que hacen hoy es asegurarse que exista la evasión tributaria. Y no es justo que aquellos que crean cinematografía y trabajan en la industria de los medios no obtengan lo que merecen. Yo no creo que sea muy justo, en realidad. La aventura humana empieza ahora. Esta no es la famosa película Star Trek, pero ¿acaso puede usted notar diferencias del original si no es un fanático? Esta versión se llama El Naufragio en las Estrellas y es la primera parodia finlandesa de la conocida serie y película de ciencia ficción. Millones de espectadores de todo el mundo han gozado del filme, aunque haya sido rodado con muy bajo presupuesto. Los 15.000 euros con que se contó provinieron de los ahorros personales del director, sus asignaciones estudiantiles, dinero del seguro de desempleo y donaciones de fanáticos. Fue también un proyecto grandioso basado en la comunidad en línea. De parte de voluntarios que observaban el proceso de producción en Internet, llegaron ideas argumentales, sugerencias y consejos. Al principio vendíamos el film solamente en DVD. Un par de meses antes de su estreno en Internet, despachamos alrededor de 2.000 copias. Después lo cargamos en la web para el acceso libre de los usuarios, lo que lo promocionó y, claro, aumentó nuestras ventas. Estábamos vendiendo cada vez más discos, porque la gente quería tener nuestro film en DVD y también respaldarnos. No obstante, como al principio habíamos ofrecido, dimos nuestra película gratis y este fue nuestro gran gancho de difusión. Thor Sonnen y su equipo ahora trabajan en un nuevo gran proyecto llamado Cielo de Hierro. Si bien aún afectan ideas de usuarios entusiastas de Internet, ahora tienen un inversionista muy importante, lo que puede incidir en la distribución posterior del filme. Y puede ser que los fanáticos ya no tengan la opción de descargar la película gratis. A pesar de que Thor Sonnen no deja de ser un usuario fiel de la bahía pirata, cree que el juicio ha traído la atención al tema del intercambio de archivos. Paso a paso, ahora la industria del cine está aprendiendo que no se puede luchar contra la piratería. Es una guerra perdida. Debes sacar el dinero de donde sea y no solamente mediante la venta de copias. Ese es un formato ya muerto. Yo no he comprado ni siquiera un solo disco de DVD en los últimos dos años. Y bueno, no quiero gastar mi espacio en piezas de plástico. No hay ninguna duda de que el siguiente campo de batalla en Internet serán los medios digitales. Pero ¿pueden las compañías mediáticas cambiar nuestro comportamiento en las páginas web? ¿Qué tendremos que sacrificar para ser digitalmente legítimos en un 100%? ¿Tiene futuro el modelo del intercambio de archivos tal como lo conocemos ahora? La mayoría de nosotros escuchamos música y vemos películas descargadas de Internet. Pero al hacerlo no nos damos cuenta de que podemos estar violando derechos de autor. ¿Y si un día alguien tocara su puerta y le dijera que debe comparecer ante un tribunal? Esta situación le pudo acontecer a cualquiera de los millones de partidarios del intercambio de archivos. Pero le pasó exactamente a él. Su nombre es Joel Tannenbaum y se tituló en la Universidad de Boston. Ha sido demandado a pagar 4 millones y medio de dólares a las mayores compañías discográficas de Estados Unidos. Le acusan de descargar ilegalmente 7 canciones de las redes Punto a Punto en 2003. Mi vida se ha desviado a causa de esto. Yo tendría que estar trabajando y seguir con mis investigaciones. Pero no. Aquí estoy enfrentando una batalla contra las 4 compañías de grabación más importantes del país por un dinero que no tengo realmente. El equipo de defensa de este fanático de la música son unos estudiantes de Derecho de Harvard y su profesor. Si en el juicio ganamos una parte de...